Mejos de todo cuanto amé En tiempos oscuros vivo hoy sin ti Pero aún queda un suspiro de olor Como aliado de ese gran amor Hay lugar mucho más gracia del sol Donde mi reino acaba en tu corazón Donde los sueños se hacen de aliviar Y una leyenda nació grabada a fuego en mi piel Con la fuerza de mi corazón El oraje de un amor sin fin Me armaré un día de valor Y volveré a conquistar lo que pedí Con la fuerza de mi corazón Lucharé hasta recuperar Cada instante que pase sin ti En el destino de un mercado adiós En el destino de un lugar que brilla para las dos Marca el destino de un mercado adiós Marca el destino de un mercado adiós Donde los sueños se hacen de aliviar Y una leyenda nació grabada a fuego en mi piel Con la fuerza de mi corazón Con la fuerza de mi corazón Y el oraje de un amor sin fin Cada instante que pase sin fin En el destino de un lejano adiós Mi ilusión es rota sin razón Con la fuerza de mi corazón Corazón, el corazón de un amor sin fin, me armaré un día de valor y volveré a conquistar lo que perdí. Con la fuerza de mi corazón lucharé hasta recuperar cada instante que pase sin ti en el destierro de un lejano adiós. Con la fuerza de mi corazón, el corazón de un amor sin fin, volveré a conquistar lo que perdí.